Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión la segunda parte de mi colección de Transformers y bueno, antes de comenzar quiero decirles que voy a conseguir un reemplazante para Megatron de Revenge of the Fallen ese va a ser ese mismo personaje pero en su versión de estudio series y bueno, y también otro personaje que también regalé es Arcee de Transformers Prime esos dos se me habían roto y bueno, sin más que decir, bueno, y espero poder conseguir un reemplazante para ese último Arcee y bueno, sin más que decir vamos a recorrerla, bueno vamos a empezar por estos dos que se me pasaron del video anterior Berserker de Last Knight y Cloaker de Cybertron ahí podemos ver a Air Raid de Dark of the Moon ahí está Crosshairs de Age of Extinction ahí está Towline de Energon Dervos de Cybertron Ace Kiss de Revenge of the Fallen ahí podemos ver a Prowl de Robots in Disguise Barricade de la primera película y Bombolby también de la primera película Smoke Screen de Armada el Boyega Optimus de Animated y al lado Ratchet de la primera película y aquí están los Minicons de Cybertron ahí está Jolt, River y Sixpeed Backstop de Cybertron Cyclonus de Transformers Armada Scavenger también de Transformers Armada bueno, ahí podemos ver a Hot Shot de Transformers Prime Sunwave Legion de Transformers Prime bueno, ahí podemos ver a Breakaway de Revenge of the Fallen Flame War de Transformers Prime bueno, ahí podemos ver a Jazz de la primera película Cyberfire Pumblebee de Dark of the Moon Breakdown de Cybertron Landmine de Cybertron también Grimlock de Age of Extinction Ironhide de Transformers Hand for the Decepticons y bueno, aquí está Dead End de Alternators y bueno, esa ha sido la segunda parte de esta colección de mi colección de Transformers ya les voy a traer próximamente la tercera y con esto me despido adiós, que me fuera, chao